Me sale que estas offline Yo entro yo Me sale que estas jugando con un Sin conexión Anda Pero le puse con A ver Este, como te puedo yo mandar party Eh, vas a la H de amigos y me invitas Con mi derecho, invitar al party Pero no me deja porque sabe que estas offline Ningun amigo en línea A ver, espera, voy a salir a ver De repente algo hice mal Sale la partida Es raro, a ver Ya, a ver, jugar Conectando No, que hice Ya Yo como me voy a perder Ah, si, si, si Si, 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 ya vi, ya vi Salir la partida Como, como hago, ajustes, no? O que? Sin conexión Verdad, no? Entonces como hago? Salgo del juego? Si, tiene que salir Vale, bueno Bueno Bueno, ahora otra vez Bueno, otra vez Perdón, ok, aquí No, ok, ya a ver que cargue, cargue, cargue ahí está jugar con conexión el opuesto en inglés no importa pero me imagino que sí debo aparecer no me sale offline todavía ¿qué? ¿os ha bugueado? ¿por qué le he puesto con conexión? trate de invitarme sí, sí, he puesto ahí amigo, si tampoco no me sales o sea me voy a salir yo a ver porque la gente está echando porque qué raro, porque yo estoy acá con la gente paso, man ¿os habrá bugueado? ¿estás seguro que el personaje que es el chugaste es uno que lo digas online, no? sí, sí, sí ok ¿os habrá bugueado? no dice amigos en línea ninguno en línea introducí un mensaje de estado en línea en línea ya entré otra vez te veo offline dice jugando con un personaje offline ¿algún de esas te agarran un personaje offline? no, no, no ¿qué habrá pasado? esperate ¿ajustes? ajustes 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 no, ¿es el desafío? ¿o se habrá bugueado? no, ahí no sabría decirte porque estoy, supuestamente jugando ¿ves a gente? sí, hay gente caminando acá ahí estás, ahí estás ahí estás, Bladen ya te vi a ver ahí estás te veo acá sí, pero me sale que estás con un personaje offline puedo invitar a todos al party menos a ti ¿qué? pero... y tú sí me puedes invitar a mí a ver le di a join ¿ves? ¿viste? estás bugueado yo estoy bugueado, entonces mira, ahí está o sea, ¿viste? si no te veía caminando ahí bueno, ya ¿a dónde vamos? mira una vaina y sigo mira, y sigo saliendo offline, ¿sí o no? sí ah, no, ese ya es el juego ya o es mi internet ¿qué será? qué raro, porque ayer no... ningún día pasó eso hasta ahora a ver juego beta, pues ¿qué se le puede esperar? a ver voy para tu... ay tu portal a ver otra sale en... ¿qué día estoy? sale en 12 días falta poco ya ahí estás ¿dónde está el baúl? baúl, baúl, baúl aquí no me he puesto a leer todas estas cosas ya ¿qué nivel necesito llegar a ser? necesito ser nivel 50 bueno, bueno ¿cuánto nivel? ¿qué nivel soy? 47 ah, ahorita nada más mmm... ta 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 ahora para dónde es el asunto vamos a ver... ahora vean los tipos ya, ahora el otro atraviesa la fisura temporal es el asunto ¿estás listo para salir? acabo en la isla del lagón, ¿no? bueno, será sí, me imagino dice que abordemos el barco no debe ser ahí pero no estamos en el barco no sabría decirte pelearemos contra ese kraken cangrejo no se está me parece al al de Lovecraft no lo conoce sé quién es Lovecraft pero no sé cuál bicho hay un hay un libro que escribió de Zultu algo así se llama que es un kraken es un pulpo gigante Zultu, algo así no es... ¿cuchulo? sí, algo así es una vaina así sí, sí Zultu su cuchultu no sé qué mierda nivel 48 nice pero algo así es que me subo me subo es la... la novela que era una de las más conocidas de Lovecraft el mito de Zultu chucultu ¿y esa? ¿te agarré Weapon? ¿te agarré Weapon? ahora sí pero creo que Diablo se aparece así ¿eh? el... el 4 sí sí, sí o sea, no... no difieren mucho ¿eh? de este... de los gráficos de esto no, por eso yo digo yo no tengo ningún problema con los gráficos sí uy uy ese dragoncito me estaba bajando rico ahora ya hay más monstruos azules no, sí, sí, sí poco a poco el asunto te va costando mira, mira ese cangrejón uy 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 ahí tiene un modificador algunos los azules que dice se enfocan a atacar jugadores o sea, me imagino que va a ignorar a tus... a tus bichos y te va a atacar a ti mmm... con el tema de... de las invocaciones sí, sí a los... a la bruja uy uy vos es saltarín uy 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 en el... la.... esas culanas... las dos, si y... tienen bastante vida simple una fusión de sirena con otra cosa un ratito Ya Ah, es que este es un área nivel 51 Por eso es que las cosas No puedo usarlas porque son nivel 51 y 52 Ah, ya cuestan ya 48 Ah, Primally Aumento la regeneración de vida Uy, está bueno esto Uy Aguanta, ¿no? Sí, sí Uy, 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 uy Uy, uy, Mabu Oye Te guanshotearon O ese ¿Qué daño? Ese daño de rayo Espérate, ¿dónde estás? ¿Te peaste a mí? Sí, sí, sí O sea que me fui de frente Te han venido un montón de bichos Ahora tengo que limpiarlo Si no, no me van a dejar de tepearme ¡Hala! Tengo que tepearme nomás Ahí está, ahí está ¡Ah! Ahí sí, ahí sí Cuando te haces eso Te pea al toque Te tepea Sí, sí Claro Porque como ya estás en el mapa No hay nada que cargar Tiene prolongado Cráneo del... La, la, la Uy, uy, uy Ya se me llenó el inventario Esa, la sirena esta Baja rico, ¿eh? Qué raro que haya dos puertas para avanzar Las piscinas corales Coral de piscinas ¿Te fuiste para allá? Ajá A ver Ah, la poza de coral ¡Oye! ¡Oye! Una tontería O sea, estás, este Supuestamente yendo Para el otro lado Pero todavía Te siguen pegando Casi me muero A ver si pasa eso en Poe Mmm Ok, ahora sí No, esa sirena ya viene a molestar, ¿eh? Parecen las sirenas del acto 6 Del acto 7 Que congelan No, pero estas, estas parece que tienen, no sé, como que más daño Claro Como no me crafteo nada Hay más sirenas creo de delante Ah, no era que el candelejón Uy Una varita única Ah ¿De qué esa? Ya veré A ver No está, me parece una cuchara Si da daño de fuego ya 22% de probabilidad de prender en fuego, congelar, bloquear, sangrar Azto, todo azto Ralentizar, envenenar y cegar Todo eso azto, ala, todo combinado, ¿no? ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! ¡Revive, revive! Revivió, ¿no? Sí Ah, pero me da menos daño De cangrejón No me voy a poner Uy, uy, uy De cangrejón Dejen leer, pues, que no dejan leer ¡Oye! ¡Ay! No, pero es una tontería que... Ahí viene otra Ahí viene otra No, o sea Quieres leer, pero no, no, no No te dejan O sea, ni siquiera Tan dentro del espectro Justo cuando vas a A ver Que se está Teniendo problemas de enfriar En el mismo Hielo, no Eh, crítico, ¿no? Lo se lanza Mucho hechizo Mmm, y el infierno Ah, tenemos que agarrar los huevos Se parece a... A ver A ver, sí, a las rojas Pero... Percepción, inteligencia Eh, parece que esta es la misión principal Ok Ya, listo ¿Dónde te fuiste? No, no, no sé A dónde vas a ir No, yo digo ¿Para dónde te fuiste? Si no me te pedo Toca a tu lado ¿No vas a probar? Ahí está No, es que Por momentos No, no me sale Hay como una especie De cursor Cuando, miren No me sale Hago como siempre Sontero Hasta que se bugea Subí de nivel Uy, ahí Yo, yo, yo Mete el bolón El bolón mete Ah No, no, ya no es su bolón Ya no es su bolón Ya no, ya Ya no metere mi bolón Bolón, bolón, bolón No revivas Quédate ahí Postnice turre Multiplicado Congelación Si ven huevos Dale click Para reventarlos Ya Fajín ¿Qué es esto? Probabilidad No Mira, aquí hay tres ¿O está bugeado? A ver, a ver Falta uno Sí, se falta uno Acá hay uno Ya está Voy a un TP Vamos a meter el bolón Nomás Espera Ya listo Estoy cerrado El bolón El bolón No, te fuiste para allá Ahí está Para el TP No lo he hecho Ah, el TP Uy, uy Porque por querer buscar ese TP Creo que me van a matar Dice Dice Vuelve a Telima Yo vuelvo a Telima Tantamente pedo No, pero ya hablaste Con el tipo Para la misión ¿Cuál tipo? Ah, ¿dónde? ¿La izquierda? Sí Ah, eh O tú no vas a agarrar Su misión No, no, no La de los huevos Ah, hablar con el fulano ¿No? Ah, ya lo hablé Ya hablé Ahora sí me te pego RING Los crafting acá Esto se guarda Te tima Esto se guarda ¿Cuál es el que crafteé? Meister Ahí está Ahora sí Ahí me aparece tu cursor Salen bastantes cosas Pero minions Yo no uso minions Sí, también hay Necrosis Esto es Regeneración de biar ¿Qué es esto? Mano en juicio 4.000 de oro 2.000 de experiencia Ahí Mientras desarmado Perforación de Armonía ¿Qué será armonía? Fuego o veneno Es fiel o quitar Quemar Eficaz Curación aumentada No, por si acaso Pongo esto Ah, no puedo 52 Ese hielo Mi tiración a 9 ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvimos? En el lago Elías, ¿no? Sí O el pata de los dados ¿Dónde estará? O acá no hay dados Acá no lo he visto Mamete feo Una tropeada Sí, verdad Que no he puesto Hubiera puesto esto No, acá no era ¿Dónde estuvimos? No tengo ni idea Ah, estuvimos Ah, no era Del barco Al Sí, pero ¿En área imperial era o qué? A ver, espérate Era un área Nivel 50 Pero Era área Imperial ¿Pero en qué parte? A ver Arriba Zona 3 Era divina, ¿no era? Tormento Altipiano Evoria En poco a poco Agua Venganza del Desierto Bastión Porque esta área es Mi heredita, creo Campamento Sectario A ver No, acá no era No, acá no era No, acá me perdi Viaje rápido Evacuación Está en la isla Laguna ¿Dónde estuvimos? Julia Cumbre inmortal Guau Ahí está Ahí está ¿Ya sabes dónde es? No, aquí está No, aquí está ¡Venemos! ¿Y ahora? Creo que esto es una misión secundaria Encuentra... El estudio de Eliaz ¿No? Voy a hacer arriba, supongo Ahí voy a ir arriba ¿No? ¿A todo arriba? Sí, en boss fight Ah, no No sé ¿Qué pasó? Ahí está, ahí está ¡Ah! ¡Cuidado! Luego esas llamas Espérate Uy Uy Uy, me mató Me mató Me mató ¿Qué es bueno en tirada? ¿Qué es bueno en tirada? Ah, por ahora Ahora a Zeyma ¿Dónde hay vergas a Zeyma? A Zeyma Parece que está en la ciudad Bueno, igual es bien Ah, bueno Creo que son misiones secundarias Pero bueno No, no, no O sea, no es la principal Así que no... Perdí conexión ¿Te jugaste? Perdí la conexión Ah, te sacó Me mató A ver No se ha podido el trofeo de jugada Ah, verdad Recién me sale que te... Recién me sale que te... A ver ¿Cómo saco el mapa ese? Para irme O no se puede Ah, pues... La M La M, ya, verdad Por toda la ciudad ¿Para publicarte? ¿Qué voy a decir? No, sin conexión Buah No, ya estás Ya te arreglaste El infrapuerto El infrapuerto ¿Dónde había que ir, eh? A ver A ver Esto de acá Estamos acá Me da Un punto de pasiva Los tres loss de ídolos Y dos mil de experiencia ¿Cuántos puntos son acá? No, no, no es así Y ahora A ver... A ver... ahora... Mira, te puse party pero no me sales Esa es la tormenta, es que no hay que venir pues. A ver... Portal de la ciudad no creo. A ver... Ahora puedes ubicarte ahí. Ahora... ¿Dónde haría...? ¿Era imperial? ¿Era acá? ¿Dónde estuvimos ahorita? Sí, pues... Ahora no me sale. Oh, pero si te he aceptado...